¡Vamos, Ecuador! Nuestro país una vez más nos quiere hacer estremecer y erizar de orgullo. Y es que estamos buscando romper, como ecuatorianos, el sexto récord Guinness en la historia de nuestro país. Sí, el sexto, porque anteriormente ya logramos estar en la historia gracias a la siembra Tom, donde logramos calificar dentro del libro de récord Guinness el pasado sábado 16 de mayo. A través de esta hazaña, 44.883 personas sembraron 647.250 plantas. Sin embargo, esa no fue la primera huella ambiental que el país dejó en este libro. En el 2012 también se logró un impacto al reciclar 39.627.042 botellas de plástico en una semana. Ahora, la idea es romper un nuevo récord, pero en el tema tecnológico. Es el primer récord enfocado en educación y tecnología. La intención es demostrar al mundo que también podemos batir un récord que tenga relación con educación, con tecnología, esta vez en programación de computadores. Una reconocida empresa posee actualmente este récord, con 1.337 personas capacitadas en el mismo tiempo. Nosotros estamos planteando superarlo con al menos 2.000 personas capacitadas. Afortunadamente estamos ya con 1.300 personas. Todavía nos falta mucho para llegar a nuestro tope, que es 2.000. Por eso invitamos a todas las personas, a los jóvenes de 16 años en adelante, a formar parte del grupo de ecuatorianos que batiremos un nuevo récord Guinness. Les invitamos a todos los jóvenes y no tan jóvenes también en el país para que se sumen como participantes para que reciban esta capacitación en programación web el día sábado 12 de diciembre aquí en las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional y logremos entonces la consecución de este primer récord en tecnología para el país. Una de las cosas más importantes es que creo que desde que termina la adolescencia, ya no empieza la adolescencia, bueno, no hay problema con la edad. A los 16 años ya puede venir el día sábado a formar parte de este día tan histórico, ¿verdad? En efecto, no es necesario tener ningún conocimiento previo en programación de computadoras, simplemente asistir con su laptop el día 12 y recibir la capacitación. Está abierto para jóvenes de 16 años en adelante, igual pueden ser personas adultas que no tengan nada que ver con la carrera de sistemas. Eso es muy importante saber porque, por ejemplo, si yo quiero venir a compartir este momento tan histórico con mi papá y con mi mamá y son peleados con la computadora, no hay ningún obstáculo, ningún límite, ¿también pueden estar aquí? No, para nada. De hecho, nosotros hemos enseñado programación de computadoras a niños de 8 años y si ellos lo pueden hacer, también los jóvenes, también los adultos. El punto es simplemente cómo podamos transmitir este conocimiento. Maravilloso. Entonces, a unirnos todos como ecuatorianos en esta lucha para tener ese récord con nosotros. ¿Vas a estar el día sábado participando? Sí. 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 ¿Cómo te sientes? ¿Con nervios, con ansiedad? ¿Te sientes más ecuatoriana que en ningún otro momento? A ver, cuéntanos cómo hoy estás viviendo. Pues, la verdad me emociona mucho porque ahí voy a aprender más, igual voy a ayudar a otras personas a que se integren también a lo que es la informática, la programación, que vean que no es tan difícil como uno se lo imagina, que aprendiendo poco a poco uno puede llegar a hacer y crear cosas como reayudar al país. Este día sábado, 12 de diciembre, todos queremos estar unidos para lograr que Ecuador una vez más haga historia. El evento es totalmente gratuito, no necesitan ningún conocimiento previo, el único requisito es que vengan el sábado 12 de diciembre con su computador portátil y permanezcan las ocho horas que dura la capacitación. Para inscripciones, deben ingresar a nuestro sitio web, pueden hacerlo por la página de Facebook de Ciudad IACHE o por la página web de IACHE. ¡Listos para el RECORDINES! Para el Club de la Mañana, Alejandra Vélez.